Cada dos años me toca hacer achichincle. La dije, ahorita que llegue mi jefa va a decir, chingo, ya está todo, vamos a empezar a pintar. Entonces soy un pendejo. ¿Se decide ahorita? Porque una cosa es pintar una pared y un techo, güey. Olvídalo, sí. Techo blanco. Este espejito redondo, que siento que le pone mucha hoja. De este lado voy a pintar a tono de estas calcomanías. Un azul turquesita. Verde esmeralda, ¿no quieres? No creo. Resulta que el deporte favorito de mi novia es buscar departamentos en renta y si está muy chido, rentarlos. Y entonces se cambia de departamento cada dos años. Lo que implica achichinclear a su remodelación cada dos años. Hola. Hola. Les presentamos a la diseñadora Delia de Metelli, que hoy se encargará de remodelar su nuevo hogar. Bienvenidos. Qué chido, ¿no? Estoy muy feliz de que estén aquí. Estamos agradecidos. Yo no tanto. Yo no tanto porque cada dos años me toca hacer achichincle y la verdad es que siempre son proyectos ambiciosos. Por ejemplo, ya lo irán viendo, pero en este proyecto voy a poner esto. Ok, enséñanos de qué se va a pintar la remodelada. En realidad, lo de Delia Donatelli sí es verdad. O sea, sí soy diseñadora. No me apellido Donatelli por ahora, pero sí soy diseñadora. Entonces, estoy muy contenta con el proyecto y les voy a ir enseñando poco a poco las cosas que quiero generar y crear en este espacio. Iniciamos. Este es un recibidor. Es una casa antigua, pero esto tiene muchos beneficios, ¿no? También tiene sus contras, pero también tiene muchos pros. Entonces, este es un recibidor. A mí me encantan las piezas únicas y creo que le añaden al diseño muchísimo valor. Tener piezas únicas, nuevas, viejas, recicladas, lo que sea. Este mueble lo encontré de segunda mano. Y me gusta porque es de caoba maciza. Aquí ya lo dije. Le saqué estos cajones, le voy a restaurar las manijas y lo voy a pintar. Porque quiero que este sea un espacio de acento. O sea, que cuando entre la gente a esta casa, ya como... ¡Wow! No, sólo me encuentran ahí, ¿sabes? Ni pone. Hay gatos en esta casa viviendo. Entonces, ya que este tubo es funcional. No es que me encante, pero no se puede quitar. Decidí aprovecharlo. Y aquí le vamos a hacer una intervención para que tenga una cuerda enrollada. Y entonces, aquí los gatos puedan usarlo de rascador. Desfoguen sus ganas de rascar. No jodan los muebles de ahí arriba. Y también tengan un espacio para jugar y como recreativo aquí. ¿Y esas cosas de registro de luz van a ir así? No, no, no. Estos registros de luz ya tengo un plan y una estrategia. No se pueden tapar por completo porque son cosas funcionales. Y moverlos tendría más contras que props. Entonces, vamos a taparlos. Les voy a enseñar hasta después cómo va a ir quedando eso. Este piso venía así. No puedo decir que me encanta, pero tampoco me desagrada. Siento que lo que hace único a un espacio son los elementos originales del mismo. Entonces, yo no quisiera todo quitarlo y volverlo súper moderno. Porque siento que eso es lo que le da... La magia. La magia, exacto. La magia. Entonces, voy a conservar este piso original con algunas que otras cosas. Y voy a incorporar este piso original al diseño de todo este recibidor para que sea algo increíble y que parezca que así fue pensado, ¿saben? Entonces... Bienvenidos. Pasen. Ok. Tengo algo importante que decirles. Mi paisajista favorito tiene una frase que me parece muy atinada. Y esa frase es que un jardín, igual que la vida, nunca termina, sino que es un proceso. O sea, nunca terminas de estar donde quieres estar, de ser como quieres ser, de todo. Sin embargo, les voy a enseñar hasta dónde van los grandes cambios que se le han hecho a esta casa. Así que acompañen aquí. Falta todavía pintar esos medidores porque ha sido todo un tema. Hay cosas que son muy difíciles porque son funcionales y no las puedes cubrir, no las puedes tapar. Sí puedes modificar, me falta modificar esto, pero si se fijan ya como hay tantos colores tan vivos, la atención se va directamente del ojo hacia estos cuadros que pinté yo. A. Esto lo puse yo. Esto lo puso, ni esperó, hasta acá. Hasta ahí. Esto también, cuéntame, porque les digo que es un proceso. Es para que... ¿Cómo calculas la cantidad de mecate? Cuando es así, yo dije ya, con 8 metros alcanza, ni madres. Pero, pero se ve muy bien. Entonces... Espérate, espérate. Este mueble... Ajá. Como que quedó al revés esta pinza, ¿no? O sea... Sí, es verdad. O sea, todas están viendo hacia abajo, mientras esa está yendo hacia arriba. Es parte del diseño. Ah, ok. Pero se ve muy bien, me encanta. Me gusta que tiene personalidad y este tapetito también le da uno. Chido. Chido. Sigamos. Pasamos al primer espacio para esta sala. Tengo una tienda de muebles que me encanta, se llama Moglum. Conociendo las medidas y los colores es mucho más fácil encontrar que cuando no sabes qué quieres y pues es momento de ir a la tienda. Pero cuando ya sabes a lo que vas, la tienda en línea te lo resuelve en corto. Y si ya conoces la calidad, pues nomás le mides la distancia, dices este es el que queda, vámonos. Porque además, si te confundes no puedes cambiar. Entonces, desde el sillón pedimos el colchón. ¡Prum! O sea, están muy bien hechos. Yo considero que la durabilidad tiene que ser un gran factor para diseñar un espacio porque no necesariamente cada vez que hay una tendencia tú vas a estar remodelando. A lo mejor y quieres algo que te dure para muchísimos años y entonces tienes que pensar que además de que sea lindo y esté bonito, sea durable. Esta tienda Moglum me encanta porque tiene todas esas cualidades. Además de que los precios están súper accesibles para hacer diseños guau, ya verán. Pero junta todos estos factores. Este espejo es algo raro, es algo raro. No quiero decir bueno ni malo, vamos a trabajar con lo que tenemos. Entonces voy a conservar este espejo. Sin embargo, es un elemento muy difícil para hacer un diseño, tener un espejo de pared al techo. Porque si bien refleja la luz de la ventana, pues también, o sea, todo se ve para acá. Y tienes que tener espacios muy limpios y líneas, o sea, muy sencillas para que no se vea saturado. Porque entonces, si aquí pones cosas, aquí parece que hay el doble de cosas, ¿me explico? Conseguí unos sofacitos. Todo está en tendencia y como les dije, parte importante de un gran diseño es trabajar con lo que se tiene. Si no quieres cambiar absolutamente todo. Este espacio, me lo imagino, como mucho más acogedor. Este sofá, ya lo tenían, lo vamos a utilizar porque es un sofá antiguo también. Muy bonito, muy grande. Es muy difícil colocar sofás así de grandes, pero este espacio creo que se va a lograr. Aquí quiero poner un tapete para poder neutralizar un poquito lo negro del sofá. Voy a poner un tapete más claro. Y aquí quiero poner dos mueblecitos de Mobloom, una lámpara que brilla increíble. Y vamos a continuar con este concepto. Toda la casa va a estar combinada verde, palo de rosa, beige y negro. Eso es la gama cromática. Se oye muy raro, pero ya verán al final como sí les va a gustar. Nice. Aquí en la sala, estos dos mueblecitos, la neta, visten muy bien esta sala. Yo quería avejentar el espejo a través de un proceso químico que realmente lo que hace es que desgasta la parte de atrás del vidrio. Y entonces ocurren estas manchas de óxido que hacen que el espejo se vea como un espejo antiguo, europeo o así. Sin embargo, era demasiado difícil despegar estos espejos de aquí sin romperlos y luego hacer el proceso químico. Entonces me fui por la alternativa de yo misma generar el efecto del óxido. Entonces lo pinté. Este espejo avejentado me gusta muchísimo más. Le da muchísimo más carácter a esta sala. Y elimina el factor psicópata de estar sentado viéndote a ti mismo así mientras hablas con alguien. O de que alguien está aquí sentado y está viendo que se está viendo en el reflejo. Bueno, yo siento que es un factor muy raro. Ok. Lo que más me gustó de esta sala en realidad fueron estos dos mueblecitos que los compré en Mobloom. Es que vean esto. O sea, siento que estos mueblecitos le dan toda la personalidad a esta sala. Y esta mesa de centro y también esta mesita lateral. Siento que le dan todo el carácter como cozy. Sin llegar a ser demasiado cozy porque es un rosa, pero es un rosa como sucio, más oscuro. Y me encantan. En realidad estos dos mueblecitos para mí de la sala han sido la mejor adquisición junto con esa lápana. Esta mesa de centro de mármol además. Algo que siento que es un gran tip es combinar elementos nuevos con elementos que no se vean tan nuevos. Para mí, tener algo clásico como una pieza de mármol es súper lindo y se contrasta muy bien con este tapete que es mucho más contemporáneo ahí. Mínimo. Pero como todo lo demás está más tendiente a lo viejito, pues entonces ya se equilibra, ¿no? Yo siento. Qué chido. Obsidianón. Obsidianón. Elementos de decoración. También deben de ponerle su personalidad, obviamente. Ningún diseño está chido si no grita como que la persona que vive ahí es la persona que vive ahí. Este es un detalle arquitectónico que personalmente me encanta. Yo soy muy fan de las dobles alturas. Es más, siento que en cuanto a diseño y arquitectura, las dobles alturas es mi cosa favorita que puede tener una casa. Y aquí ya la tenía, entonces voy a aprovechar esta doble altura, esta lámpara que ahora mismo es horrenda porque además es luz blanca. Ok, ahí les va. Detalle. Detalle, hack, tip, como lo quieran ver. Nunca pongan luz blanca en su casa menos que sea su taller o un laboratorio. Todos los espacios se ven mejor con luz natural o luz cálida. Nunca luz blanca. Entonces aquí encontré una lámpara que es de una lámpara de techo colgante que son como unas burbujas de cristal y le va a dar mucha profundidad y va a iluminar tanto el recibidor como esta área de doble altura hasta el comedor y la sala también. Esta lámpara es lo que tiene de hermosa hace un pequeño días en realidad colocar este artefacto. Siento que cuando estás haciendo cosas tienes que definir si vale o no la pena, ¿no? Si estás dispuesto a aceptar lo que va a costarte no solamente económicamente sino también en cuanto a tiempos y todo para lo que va a darte. En mi caso, yo sentía que sí es una gran pieza tener una lámpara de doble altura aquí. Sin embargo, costó un huevo. Lo que más costó fue que tuvimos que traer un andamio aquí. Ahora, vamos a conocer el espacio que va a ser la recámara. En el diseño, la recámara siempre tiene que ser un espacio tranquilo de relajación. Personalmente, a mí no me gusta poner muchos elementos dentro de una recámara porque siento que es el lugar donde ya deberías de ir a descansar. Por ahora, base. Es este lienzo en blanco, casi casi. Aquí hay un tragaluz, elemento arquitectónico que me encanta. Quiero poner esa cama aquí. La base también la conseguí en Mobloom. Es una base minimalista, de color natural, muy bonita, medio bajita. Y entonces vamos a poner aquí la base. Estos focos, bueno, otra vez horribles. Voy a cambiarlos. Y esto va a ser como un segundo espacio dentro de la recámara para hacer yoga. Va a haber un sofá cama súper utilitario por si tienes visitas. En una de esas también estoy pensando en conseguir un biombo o algún tipo de separador de espacios. Puede ser este espacio unido o si hay visitas, aquí va a haber un sofá cama y medio se divide con cierta privacidad. No está acabado, este todavía está en un proceso. Pero está mucho mejor de como está también. Se cambiaron todas las luces. Bien, esas quedaron. Para que sea una luz cálida y suave. Cálida, suave e indirecta. Van a haber aquí unas mesas de unos burós, pero son unas mesas súper especiales y yo las fabrico. Así que esas se tardan porque es un proceso artesanal de resina. Así que no las tengo todavía porque no me da la vida. Entonces ya no hagamos este video. Ya nos vemos cuando esté acabado. Adiós. ¡No! Y luego vean, abajo de esa mesa van a haber... Arriba. Arriba, perdón. Van a estar así estas lámparas flotantes. Como de lámparas de lectura. Ven más. Qué cool. O sea, van a colgar desde el techo un hilito ahí. El mismo estilo de luz, cálida, suave e indirecta. Esferoídica. Y hermosa. Una de cada lado. Bien. Siguiente, indispensable por si hay visitas. Este tapete. Ay, me encanta. Combinas con tu tapete. Muy bien. ¿Qué? Combinas con tu tapete. Es de Moblum también. Está bueno lo que hay en Moblum, en realidad. Sí se los recomiendo. Este tapete, por ejemplo, lo he visto en otras tiendas. Súper más caro. Pero es el mismito tapete, la misma calidad y con mejor precio. Suena anuncio de Moblum, pero les voy a decir otra cosa que a mí como diseñadora me frustra mucho de varias tiendas. Es que vas a la tienda y en la exhibición ves algo y es como... Y ya, o sea, hay proyectos que tienen un deadline. Y dices, quiero este. Y te dicen, ah, sí, entrega de seis a ocho semanas mínimo. Güey. Ya. Me lo quiero llevar o que me lo lleven. Y lo que tiene Moblum es que tiene entrega inmediata. ¿Qué quieres si no lo pagas y al día siguiente ya te lo están llevando a tu casa? Además de que te lo desempacan, te lo suben y te lo montan. Eso está fino. O sea, la verdad está muy fino. Y se lleva en tu basura encima. Ah, sí, cierto. Sí, la verdad es que los muebles que desempacan hasta barren. Este sofá cama también es de Moblum es para cuando haya visitas. Se abre y ya se vuelve una cama en este como otro espacio que tiene la habitación. Aérea inmediata por el yogur. No sé si sea muy necesario, pero bueno. Este ya de por sí es un sofá cama delicioso. Está muy cómodo. Y va junto con la misma estrategia que se planteó de la paleta de colores. Verde, rosa, negro. Así se continúa. Nice. Ok. Ah, el baño. Esto sí está ecléctico. El baño. Pues esto así nunca se me hubiera imaginado. Bueno, es que tampoco hay tantas opciones si no quieres gastarte un barote. Lo que más se gasta la gente en las remodelaciones es en el baño y en la cocina. Esto era verde, ¿no? Esto era verde, el baño completo era verde y la tina completa. Era verde vejiga, diría. Era parecido a esto. Ajá. Ahí hay un problema de humedad, pero en realidad solamente es estético. Pero como es mucha lana para un lugar rentado, cambiarlo, diriges la atención, espectador a lo que más ve. O sea, estos puntitos. Y es fácil. Y nada más los pinté. Este espejito redondo que siento que le pone mucha onda. Y como siempre, hack, plantas. Ven esta hermosura que encontré para poner aquí. No solamente está increíble. ¿Qué te pasa? ¿Quién yo? Prende esta lucecita que está chida. Ah, esta está buena. Sunset light. Ajá. Siempre que tengan una duda, luz cálida, indirecta y suave. Porque eso hace que los espacios se vean más acogedores. Además de que la luz en realidad es casi nada necesario en la cocina, claro. Pero me refiero que si las fuentes de iluminación no deberían de ser principalmente las que hay en el techo. Siempre es buena idea poner lámparas de piso, lámparas en desbudo. Hacer otro tipo de fuentes de iluminación porque eso le da mucha profundidad a los espacios. Y además de que les da ese aspecto cozy. Sigamos, vamos a el comedor. Esta es una idea que me súper motiva. Es rara porque es como un chorizo. Como ya vieron, toda la distribución de esta casa es rara. Sin embargo, las cosas raras después pueden quedar increíbles porque es peculiar y no te lo esperas. Yo siento que el elemento y el factor de la sorpresa de llegar a un lugar y decirlo... ¡Órale! ¡Wow! Es muy importante e interesante dentro del diseño. Entonces, como les había dicho, dentro del proyecto no está cambiar los pisos. Pero, casualmente, los pisos es de donde salió toda la inspiración para esta casa. Entonces, vamos a tomar este color que además ahorita está en súper tendencia que es el palo de rosa nude. Este como rosita. Este color es el color de tendencia de este año. Entonces, funcionó perfecto. Aquí, fui a Mounou por un comedor. No saben el comedor que es. Es un comedor con unas patas de diseño así increíbles. Es un comedor negro. Antes de que digan como negro, que raro. Se los prometo que se va a ver increíble. Nuevamente, aquí voy a repetir el elemento de las plantas. No sé si sepan, pero soy paisajista. Entonces, siempre mi recurso número uno para la decoración, obviamente, son los muebles, el lugar y el espacio, pero las plantas, sin duda. No, 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 no. Voy a decir algo. Yo soy una clavadísima del diseño. Me encanta todo lo del diseño y yo sigo todos los design wigs, todo lo que se hace aquí, la temporada anual y todo. Y este es un comedor inspirado en un diseño de un proyecto en Milán. Ya por ver, está súper especial, súper diferente. Tener una mesa negra puede llegar a ser como intimidante. Y más, unas sillas rosas y de terciopelo nuevos. Ay, es perfecta esta silla. Además de que es súper funcional, aguanta y es comodísima. Me parece precioso. Además de todo... Es que también el piso ya tenía ese color, ¿no? O sea, como que ya no podías irte a lo que sea porque el piso ya tenía ese tono rosa. Entonces, no podías poner cualquier cosa porque iban a ser chino de colores. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es la parte justo al principio del video que les digo que hay que trabajar y sacarle provecho a lo que ya se tiene. La lámpara también es de Moglum. O sea, esta de comedor es auspiciado literal por Moglum. ¿Y no había focos en Moglum? Sí había, pero no los compré por cerca de que quería poner uno en específico y no lo encontré. Aquí voy a hacer como una área justamente de descanso y como para que la casa se vea más ventilada van a haber plantas. Este cubo puede haber, bueno, un millón de formas de pintarlo, pero puede haber dos principalmente. Rosa, todo sin el techo y respetando estos como filitos de la estructura de la pared. O todo completamente rosa, todo. O sea, incluyendo el tragaluz, en medio del tragaluz. Tutirosa. O sea, que todo sea así rosa completo, de principio a fin. ¿Se verían las dos, no? Mira, o sea, visualmente si lo pintamos todo rosa se hace más chico. Sí, pero está grandísimo el espacio y el techo está alto. O sea, no es como que un lugar chico que te va a dar fobia, al contrario. Techo blanco se decide ahorita. ¿Qué vas a ayudar a pintar? ¿Por qué una cosa es pintar una pared o un techo? El techo es no. Olvídalo, sí. Techo blanco. ¡No! Techo blanco. ¡Qué huevón! O sea, para que lo tengamos en cuenta. No, ya te dije que no. Te preguntaste, ¿me vas a ayudar a pintar? La respuesta es no. Es que también el que tenga ese rebordeque pa'l techo me gusta. Siento que es un detallito que le da un ardeco bonito. Sí. Es que el rosa llegue hasta ahí y luego empieza el blanco y continúa así blanco. Siento que lo va a emboquillar chido a este lugar, se va a ver fino. Bueno, chinchazón. Así se va a ver el techo más alto y se va a ver más grande el espacio. Si lo pinto todo rosa se va a ver más cálido y más apretadito. Déjala el techo, sí. Este es el enmascarillado. Ahí está. Qué buen enmascarillado soy. No, vamos a ver. Soy el enmascarillado. Momento placentero. ¿Listo? Sí. Esta zona quedó increíble. Esta zona siempre estuvo proyectada para ser un área literalmente para que vivan y cohabiten aquí las plantas. No están todas las que van a ir pero es un inicio y además, exacto, tiene esta fuente de luz. Tiene esta fuente de luz desde arriba y a las plantas les ha encantado esto. Elementos para que una planta interior esté feliz. Agua, obviamente una buena tierra que le dé el aire, importantísimo. Y también una buena calidad de luz. Macetas rosas también. Exacto. Macetas rosas y pintamos esta pared haciendo justo este juego de tonos monocromático del mismo color. Mira, si quieres ven a verlo desde aquí todo, así se ve como el conjunto de la idea que se quería. El verde, el rosa y el negro. Y en toda la casa se repite más o menos ese mismo patrón. Para todas las personas aficionadas que les gusta hacer cosas y la decoración y la remodelación, ya sabrán que de las áreas más difíciles y caras de remodelar son los baños y las cocinas. Porque involucran un montón de instalaciones, materiales caros y especialización. Pero hay varios trucos que uno puede hacer, miren. Esta cocina, primero tenía estos azulejos como color beige y con esas como tacitas así de abuelita. Eran súper viejos. Entonces yo pinté, esto lo compré en Comex. Es una pintura que se aferra a los azulejos, aun que el azulejo tenga acabado brillante. O sea, es una pintura buenísima, se la súper recomiendo. Nada más pintas, hay cientos de miles de colores. Miren, así era el azulejo anterior. Encontré en Amazon esto. Chequense este datazo. Ahora mismo no se nota mucho lo bonito que está porque no está terminado. Pero esto son unas calcomanías, literalmente. Las pegas, las recortas y quedan así, como si fueran azulejos. Tienen hasta textura, son contra agua, contra calor, las limpias rápido. Y entonces es una alternativa muy fácil y barata, tanto de aplicar como de tener. Si no quieren cambiar todo esto que involucra albañilería y todo eso, hay miles de diseños. Se los recomiendo. De este lado voy a pintar a tono de estas calcomanías, que son como un azul turquesita. Verde esmeralda, ¿no quieres? No creo. Bueno, ya activé unas rodilleras para poder chambearle aquí así, sin andarle sufriendo de más. Esta parte de la enmascarillera es difícil porque tienes que como que poner el plástico y agarrar mitad pared. Ya es plástico. Ya cuando cortas el masquine con una sola mano, es que ya andas en un masquineando machín. Es que perfección. Ya decía mi padre, mi hermano y mis amigos que si no la controlas no la fumes. Y pues, el mascarilleto. Esta parte así todo es derechito, no es la derechez de ese masquine. Hace lo perfecto que quedó. Derechito. Y todo ya listo. Ya dije, ahorita que llegue mi jefa va a decir, chingón, ya está todo, vamos a empezar a pintar. Ah no, es que ya se me olvidó que había dicho que era esta pared, no que eran esta y esta. Entonces soy un pendejo. Estuve enmascarando un lugar que no iba. La cocina sin duda es un área importantísima dentro de cualquier hogar. Porque aquí es donde se reúnen. Y además de aquí, se va toda la magia y el amor a nuestros cuerpecillos. Quiero que se acuerden de cómo era esta cocina, por favor. ¿Qué tal estos? Puse unos mosaicos de sticker. Palo de rosa. El mismo colorcillo palo de rosa que además queda, pues según yo, perfecto. En contraste con ese. Es un mueblecito genérico que lo pueden conseguir en un montón de tiendas. Y este también. Entonces, es muy importante como tener este tipo de espacios que le agreguen valor a otro espacio. Este es un barecito, pero también es súper funcional, súper práctico. También aquí se podrían poner frutas o lo que sea. Aquí se usa como para tener exhibidas pues las copas, tazas, etcétera, cafés, capuchinos, bebidas. Y está súper práctico. Y ese filtro quedó matón. Este filtro, claro. Solo porque no hay refris dorado. Va a haber también arriba un proyecto increíble de terraza que se los voy a enseñar. Ok. Mi lugar favorito de todo este departamento casa. Como lo quieran ver, no lo juzguen. Vean el potencial. Entramos. Ya hay aquí un área de sol increíble. Todo esto se va a pintar. Este tipo de rejas muy comunes en México. No es que las odie, pero tampoco se me hacen muy hermosas. Entonces, vamos a aprovechar el tejido de la reja para poner enredaderas. Todas las plantas que pueden trepar se pueden meter en estos tipos de tejidos. Entonces, vamos a aprovecharlo. Aquí pueden ser plantas de altura, o sea, tipo bambús o plantas que crecen muy altas o enredaderas. Todo esto con la finalidad de aprovechar y que se vuelva un espacio verde. Esto es luz blanca. La tengo que cambiar a que sea luz cálida porque todos estos feroles son de luz blanca. Toda esta azotea, pues, son posibilidades infinitas. Todo se puede hacer en un espacio como este. Ahora mismo están viendo el proyecto así en bruto, pero nuevamente aquí habrá una hilera de plantas de altura para generar privacidad hacia la otra casa y generar vistas verdes. Todo el tiempo lo que se quiere es generar vistas verdes. Con esta pared le hace falta muchísimo mantenimiento. La vamos a pintar. A grandes rasgos este espacio se va a utilizar para ser como un solarium, tener plantas. Vamos a poner algunas plantas comestibles y también plantas aromáticas, albahaca, romero, hierbabuena, menta, hinojo. Todas esas porque este es un lugar ultra valioso en la Ciudad de México porque tiene sol las 24 7. Si hay sol en la colonia, hay sol aquí arriba. Lo cual es una bendición y una maravilla estar en un lugar así en México. Aquí también va a ser un espacio de pasártela bien. Así que pienso poner aquí una mesa para muchas personas para organizar desayunos, brunch, comidas, etc. Entonces ya les iré enseñando. En una de esas también ponemos un acento de color en esta pared. No lo sé. Y de este lado vamos a poner un taller. Este espacio maravilloso, que seguramente antes lo utilizaban como, no sé, covacha, ahora será un espacio de creatividad. Va a ser un taller o un estudio, como lo quieran ver. Yo considero que toda persona, aunque fuera en un rinconcito de tu casa, debes de tener un espacio de creatividad. Una mesa, ya un espacio en tu mesa de comedor o lo que sea donde te puedas sentir libre para crear cosas, escribir, dibujar, pegar, pintar, hacer cerámica. Lo que tú quieras y lo que tengas a tu, digamos, a tu disposición. Lo deberías utilizar ese rinconcito para poder ser creativa o creativo. Miren, esta es la mesa de segunda mano que les dije que voy a poner ahí afuera. Solo que ahorita es época de lluvias y entonces pues no la voy a poner todavía. Aunque es una mesa de exterior en realidad de madera de parota extraída sustentablemente. Este espacio, todo completamente se va a volver un área funcional. Este anáforo le vamos a quitar el óxido y va a ir también para afuera. Barbecue, comidas, fiestas, parrilladas. Aquí mi intención es poner un gran mueble de utilitario para poner todas las cosas que son de un taller. Brochas, pinceles, lápices, crayolas, acrílicos, óleos, acuarelas, todo. Y también para poder ir almacenando el material que se vaya generando de este taller. Un escritorio que está allá abajo, lo vamos a subir aquí arriba. Usar, es para usarlo, no para cuidarlo. Y queremos también hacer como proyecto, no sé si en la segunda fase o de una vez, que estas cuatro, que no son ventanas, son acrílicos, poliacrílicos, se puedan abrir para también darle a este espacio mucha más ventilación. Le daría un súper subidón a este lugar. Me encanta este lugar que tiene los techos altos. Entonces, pues literal, aprovechar toda, toda, toda esta área de arriba. Hay muchísimo espacio en esta casa y eso es de las cosas que más me gusta. Estoy muy emocionada de hacer esta remodelación. No sé, estas son las cosas que más me emocionan en mi vida. Soy muy lena, es la verdad, es lo que más me gusta hacer. Yo podría hacer esto gratis, pero me pagan. Bienvenidos a la existencia. Síório máses fotos. Cualquier otro medioambuente. Es todo lo que acertábamos. Mojas Tx y bueno. Unas provas temporamas. Ar就是 acércales. Y hacerlo con unaolla con una... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.